Amigos, amigas, estoy encantado de saludarlos de nuevo. Bueno, no estoy en el programa habitual que hago los sábados y domingos, pero a veces siento que tengo que hacer programas adicionales porque a veces pienso, siento cosas que os pueden ayudar basadas en mi conocimiento y experiencia como terapeuta y hoy os traigo un reto. Por favor, no cierres el vídeo, no te vayas ya en TikTok a ver otro vídeo sin escucharme antes. Mira, a veces pasamos muy rápido por la vida, tan rápido que no nos paramos a hablar, a adentrarnos dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Hoy tengo un reto para ti, que me respondas 50 preguntas. No tienen que ser ahora, las puedes ir apuntando y respondiendo. En coaching, a esto le llamamos batería de preguntas. A veces nos vienen pacientes muy confundidos, cansados, bloqueados y necesitan la ayuda de las preguntas del coach para poder entender qué es lo que pasa, cómo llegó esa situación y las posibles salidas que hay. Bien, en estas 50 preguntas que vas a responder, sin duda vas a encontrar facetas de ti que o habías olvidado o no conocías. Incluso puede que en estas 50 preguntas puedas entender por qué estás como estás ahora y qué es lo que debes de hacer. Así que empezamos el reto. Coge bolígrafo y papel y voy lanzando las 50 preguntas. Vamos con la primera. Apunta de forma sincera cómo estás ahora, cómo te encuentras ahora, en este momento de tu vida. Bien, esa es la primera. Segunda, si pudieras ofrecer un consejo a un niño que acaba de nacer, ¿cuál sería? Segunda, tercera pregunta, perdón. ¿Qué es eso que sabes que haces diferente de las demás personas? Seguro que haces algo diferente a los demás. ¿Qué es eso que sabes que haces diferente a las demás personas? Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es esa cosa que no has hecho y que realmente quieres hacer? ¿Qué es esa cosa que aún no has hecho y que realmente quieres hacer? Cinco. ¿Estás aferrado a algo o a alguien que no te deja ir? Pregunta seis. ¿Has sido el tipo de amigo que quieres como amigo? ¿Has sido tú el tipo de amigo con tus amigos que te gustaría a ti tener como amigo? Pregunta seis. Siete. ¿Tu mayor temor se ha hecho realidad? Vamos con la ocho. ¿Qué has encontrado en tu vida sin buscarlo? ¿Qué has encontrado en tu vida sin encontrarlo? Nueve. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de infancia? Piensa un poquito en tu infancia y apunta. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu infancia? Vamos con la pregunta diez. ¿En qué momento de tu pasado reciente te has sentido más apasionado? Pregunta once. ¿Qué quieres realmente en estos momentos de tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Pregunta doce. Acabas de ganar cien millones de dólares o euros o pesos. Cien millones, Dios mío. ¿Dejarías tu trabajo? ¿Qué harías? Vamos con la trece. ¿Cuántos días has vivido de verdad? Esta pregunta es muy profunda y puede dar a confusión. No cuántos días has vivido. Ay, pues si tengo tantos años. No, no, no. ¿Cuántos días has vivido de verdad? Sin quejarte, agradeciendo todo, sintiendo que eres lo mejor que podía haberte ocurrido. ¿Cuántos días crees que has vivido de verdad? Catorce. ¿Cuándo fue la última vez que focalizaste tu respiración? A veces se nos olvida que estamos respirando y que es el alito de la vida. Vamos con la quince. ¿A quién amas? ¿A quién amas? Dieciséis. ¿Tomas tus decisiones o las toman por ti? Diecisiete. ¿Qué es lo más extraordinario que alguien ha hecho por ti? Piénsalo. Dieciocho. ¿Qué acción has hecho que consideras sorprendente y para qué? Diecinueve. ¿De qué manera puede influirte la opinión de los demás? ¿Te influye lo que los demás piensen o digan de ti? Vamos con la veinte. ¿Qué actitudes te hacen desconfiar de los demás? A veces cuando vemos cómo nos miran, cómo nos hablan, cómo se comportan con nosotros, puede que nos haga sospechar que esa persona nos desfía. Por tanto, ¿qué actitudes, es la veinte, te hacen desconfiar de los demás? Veintiuno. ¿Qué personas o comentarios pueden herirte? Veintidós. ¿Cómo te sientes cuando no puedes conectar con las personas que te importan de verdad? Piensa en una persona que te importa, quieres expresarle algo y ves que no hay forma de que te comprenda, que te entienda, que sienta lo que quieres decirle. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien. La veintitrés. ¿Cuándo y para qué necesitas estar solo? Si es que necesitas estar solo. Es más, lo propio sería que necesites estar solo. Veinticuatro. ¿Qué significa para ti estar en paz con los demás? Veinticinco. Define qué es para ti la felicidad. Veintiséis. ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de ti mismo? Siempre hay algo, alguna cosa. Por ejemplo, a mí lo que más me desagrada de mí es que quiero hacer a veces cien cosas a la vez y no hago ninguna. Soy muy impetuoso. Vale. Continuamos. La veintisiete. ¿Cuál es tu viaje favorito? Sea que lo hayas hecho o que te gustaría hacerlo. Ay, pues mi viaje favorito, por ejemplo, a mí. Uno de los viajes favoritos sería ir a Egipto o ir a Jerusalén. Y el tuyo, ¿cuál es? Bien. Veintiocho. ¿Sueles mentir? ¿Mientes habitualmente? Veintinueve. ¿De qué palabras abusas? Hay personas que abusan mucho de... Yo soy... Yo soy... ¿De qué abusas tú? Treinta. ¿Quién es el amor, el gran amor de tu vida? ¿Quién es o quién ha sido? Treinta y uno. ¿Realmente te amas a ti mismo, a ti misma? Treinta y dos. ¿Qué talento te gustaría tener? ¿Qué talento? Yo, por ejemplo, me gustaría... Yo toco la guitarra desde niño, pero aunque tengo un teclado, me cuesta mucho tocar el piano. Me gustaría tener el talento de tocar bien el piano. También es verdad que no le he hecho horas. Todo es practicar. Continuamos. Treinta y tres. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? ¿Qué emoción es la que domina hoy en tu vida? Tristeza, ira, rabia... No sé. ¿Qué emoción domina hoy en tu vida? Treinta y cuatro. Si murieses y te reencarnases en una persona o en una cosa o en un animal, ¿qué crees que serías o qué te gustaría ser? Cualquiera de las dos respuestas vale. Treinta y cinco. ¿Cuál es tu escritor favorito? Yo, si me lo preguntan a mí, tengo muchos, pero sin duda el que cambió mi vida con dieciocho años, cuando estaba pasando una gran crisis, fue el doctor Juan Dyer. El doctor Dyer con el libro Turton Aserroneas. Luego he leído muchos más, claro que sí. Continuamos. Treinta y seis. ¿Quién es tu héroe de ficción preferido? El mío, mi héroe de ficción es Robin Hood, ese hombre que quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Treinta y siete. ¿Cuál es tu lema? Seguro que tienes un lema. Mi lema, el mío es vivir cada día como si fuera mi último día. Vivir cada instante, cada momento como si fuera el último. Este es mi lema. ¿Y el tuyo? Continuamos, ya quedan poquitas para cincuenta. Treinta y ocho. ¿Cuál es el personaje de la historia que más te gusta? Ahí, por ejemplo, yo tendría muchos, pero obviamente Jesúa, Jesús, es uno de ellos. Pero también Luther King, que luchó por la libertad y los derechos de los negros y muchas más cosas. Gandhi, que murió pidiendo la paz. Continuamos. Treinta y nueve. ¿Cuál ha sido tu mejor golpe de suerte en tu vida? En mi vida mi mejor golpe de suerte ha sido encontrarme con mi esposa, mi amiga, mi todo, mi arancha, que yo cariñosamente la llamo aranchita. Cuarenta. ¿Actualmente qué te quita el sueño? Pues mira, a mí actualmente no hay nada que me quite el sueño. Hacía tiempo que sí había cosas. Yo era una persona muy analítica y siempre estaba esto no, esto así no. Actualmente, gracias a Dios, nada me quita el sueño. Cuarenta y uno. ¿Qué deseo te queda aún por cumplir? Si me preguntaran esto a mí, pues mi deseo sería abrazar a mi hija y decirle a que la quiero. Continuamos. Cuarenta y dos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, esto es un poco egocéntrico. A mí me gustaría que la gente me recordara como yo me siento, como una persona sencilla, cariñosa, que ha tratado siempre de dar lo mejor de sí mismo, poco más. Cuarenta y tres. ¿Qué ritual diario no puedes dejar de hacer? Yo, por ejemplo, tengo un ritual diario que no puedo dejar de hacer y es levantarme y dar gracias por el sueño que he tenido, acostarme y dar gracias por el día que he tenido. Pienso que la gratitud es la parte más importante y más descuidada en este mundo, donde todo el mundo se queja, se queja, se queja y no da gracias por las cosas que tiene. Bien, continuamos. Cuarenta y cuatro. ¿Cuál es tu bebida favorita? Bueno, a mí me gusta mucho la cerveza, pero en su punto justo de decir, beber una, dos, tres cervezas, no emborracharme, obviamente. Y mi segunda bebida preferida sería el zumo de naranja. Por las mañanas siempre tengo mi zumo de naranja que no me falte. Cuarenta y cinco. ¿Qué locura te gustaría realizar? Bueno, yo con cincuenta y nueve años no se me ocurre ninguna locura. Sí es verdad que con dieciocho o veinte años pensaba en muchas locuras, que no las voy a decir. Oye, no pienso en locuras. Estoy más tranquilito. Bien, cuarenta y seis. ¿A qué le huyes? Pues yo le huyo a las personas tóxicas, a las personas mentirosas, a las personas falsas, a las personas que disfrutan haciendo el mal y daño a otros. Yo le huyo a esas personas. Pero tú apunta lo que tú quieras. Ya quedan poquitas. Cuarenta y siete. ¿Cuál es tu plato favorito? Uf, esto es difícil, ¿eh? Para un español. Bueno, me imagino que para cualquiera. Yo voy a decir dos platos, pero tengo muchos. La paella de marisco y las alubias. Las alubias, la anguiada. Bien. Cuarenta y ocho. ¿Qué te da envidia? A mí ya no me da envidia nadie. Entiendo que la envidia desde el punto de vista sano, sí. Me envidia por las personas que han podido lograr cosas a pesar de grandes dificultades. Las personas que, a pesar de estar con enfermedades graves, siguen sonriendo. Esas envidias sí tengo. La envidia en aspecto negativo hace tiempo que la desdéchea de mi vida. Cuarenta y nueve. ¿Qué te sorprende? Uf, pues yo pensaba hace tiempo que ya no me sorprendía nada. Pero es que cada vez me sorprende. Por ejemplo, hay una cosa que me sorprende y que me preocupa. Es que cada vez que voy a la calle, en el metro, sigo viendo a personas mirando a este cacharro. Se tropiezan incluso cuando van con él. No miran a la cara. Me sorprende que, a día de hoy, la gente se deje dominar por un aparato. Me sorprende. Y ya, la última. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Bueno, el fin de estas 50 preguntas, obviamente, es conocerte mejor. Y, si cabe, que puedas encontrar en alguna de esas respuestas cosas que igual desconocías. Como digo, a veces pasamos por la vida rápidamente y cuando nos queremos enterar, la muerte nos visita. Y hacer introspección regularmente es algo obligatorio y sanísimo. No podemos mejorar como personas si no nos hablamos, no nos preguntamos, no nos miramos hacia adentro. Espero y deseo que estas 50 preguntas que hoy he elegido pensando en que puedas mejorar tu vida, pueda ayudarte de alguna manera. Desde aquí, desde Bilbao, norte de España, te bendigo y te deseo mejor. ¡Suscríbete al canal!